Andrés Manuel López Obrador finalizó su mandato con la aprobación de la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que ha causado opiniones divididas. Quienes aseguran que esto podría tener consecuencias negativas lo sostienen con investigaciones al respecto. Abuso de poder y extorsiones es lo que la población que día a día sale a las calles a realizar sus actividades denuncia. Sí he visto que, por ejemplo, la Guardia Nacional ahora sí se ha puesto como la policía a tratar de intimidar a las personas, tratar de sacarles dinero o algo por el estilo. En mi caso, de mi parte, no me gustaría por lo mismo que... Igual, bueno, nos ha tocado que en ciertos lugares, ya ves que hay retenos operativos, tratan de intimidar a la gente como tal. Y es que, aunque las fuerzas castrenses buscan proteger el orden civil, la realidad es que esto no siempre se ha llevado a cabo. Es enfrentar al delito y la violencia sin reproducir o aumentar el uso de la violencia, mediante la prevención. Un ejemplo de ello lo sucedido recientemente en Chiapas, en donde seis migrantes fallecieron a manos de elementos de la Sedena, quienes en un intento de operativo dispararon en contra de una unidad repleta de extranjeros indocumentados. Tengo información que fueron separados del cargo dos elementos del Ejército Mexicano y están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y bueno, procederá ahí la ley y la justicia hasta donde tengo información. De entrada, pues, es un hecho lamentable. Esto ocurrió a horas de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y pese a que las modificaciones establecen que la Federación contará con la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.